Todas las mañanas temprano se escucha A la hora tocando, tocando, rocando Tiene un tiempo para esa luna que se metió Suelo un venito más, todo Que se quita, que se quita Que se quita, que se quita Dice que no sabe lo que es Que es lo que llamas, que se Todo nuestro mundo es la hora de visitar Cuesta la fecha y todo el mundo es el Todo nuestro mundo es la manera de Que se quita, que se quita Que se quita, que se quita Dice que no sabe lo que Eso te llama Dice que no sabe lo que Eso te llama